Vuelve amor A tantas noches de felicidad, no debemos renunciar, así no más A tantos meses y tantas noches de felicidad, no debemos renunciar, así no más Vuelve mi amor, yo sigo aquí, en el mismo lugar de ayer Vuelve te lo ruego por amor, ven y quita este dolor Vuelve mi amor, yo sigo aquí, en el mismo lugar de ayer Vuelve te lo ruego por amor, ven y quita este dolor Yo sé que hoy estás tan lejos, yo no sé en qué lugar Pero a través de este canto mi voz escucharás Te pido vuelve conmigo, mi corazón no aguanta más Se hacen eternos los minutos, porque no te veo llegar Vuelve mi amor, yo sigo aquí, en el mismo lugar de ayer Vuelve te lo ruego por amor, ven y quita este dolor Vuelve mi amor, yo sigo aquí, en el mismo lugar de ayer Vuelve mi amor, yo sigo aquí, en el mismo lugar de ayer Vuelve mi amor, yo sigo aquí, en el mismo lugar de ayer Vuelve mi amor, yo sigo aquí, en el mismo lugar de ayer